Hola, mi nombre es René, pero puedes decirme Jax. Sabes, he pasado toda mi vida intentando compartir un mensaje con la humanidad. Y el resultado de compartir ese mensaje de que existe una nueva inteligencia es desarrollar la sanación, una de muchas cosas. Es muy sencillo, aprender a sanar a los otros es comunicar con las partículas de los átomos y el único camino es aprender a amar a los demás. Todos tienen esa capacidad de lograrlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por dónde has entrado? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Gracias por ver el video. 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 Descuida, esta misma mañana me paso por tu consulta. Sí, apenas me estaba haciendo el desayuno. No, no he dormido nada bien anoche. Tampoco ayer, ni antes de ayer. Ya, no te puedo negar que he estado muy nerviosa. ¿Te parece que hagamos un café en el bar de siempre antes de pasar por tu consulta? Sí. Vale, pues entonces nos vemos luego. Adiós. 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 ayudar. Todo este aprendizaje está al alcance de todos nosotros, solo que muchos no saben cómo hacerlo. ¿Y todo el mundo puede desarrollar ese aprendizaje sin más? Sí, claro, por supuesto, todos pueden desarrollar esta habilidad. Solo es cuestión de que quieren desarrollarla. Es una forma de inteligencia que reside en cada uno de nosotros. Lo único que sucede es que, a veces, no sabemos cómo expresar. Te veo algo desmejorado. Hace días que te noto más distante. Bueno, hace tiempo que me doy cuenta que me siento un poco perdida. No debes obsesionarte con las pruebas. Luego en la consulta ya te cuento y hablamos. Nuria, me refiero a ti en general. No sales, no quedas con nadie, sigues de baja y me da la sensación que te siento ausente, perdida. Debes retomar tu vida cotidiana. Quizá es eso. Siento que en mi vida algo me falta. Algo se me escapa y no es solo mi salud. Sí. Siento que he perdido media vida en cosas que al fin y al cabo no tienen ningún valor. Tú y yo somos amigas desde que íbamos de pequeñas juntas al colegio. Hemos compartido cosas buenas y malas y hemos conocido a mucha gente en todo este tiempo. Cristina, tú siempre has estado ahí conmigo. Pero al final me siento rodeada de extraños. Y es como... como si me faltara algo. Algo vital. Le das muchas vueltas a la cabeza. Piensas mucho. Y lo que debes de hacer es desconectar un poco, salir, distraerte. ¿Has pensado seriamente lo que te sugerí de hacer una escapada de fin de semana? Creo sinceramente que te haría bien. Lo necesitas. Cristina, eres mi mejor amiga y mi doctora. Te prometo que voy a tomar en cuenta tu consejo, ¿sí? Pero en estos momentos necesito poner mi día a día en orden. Y para eso necesito que me des los resultados de las pruebas que me hiciste. Bueno, ahora mismo te los haría, pero es que para eso vamos a tener que ir a mi consulta, ya que tengo allí los resultados. Mira. Y no vamos a aburrir a toda esta gente con géneras térmicas que no saben y que tampoco les interesan. Y esta vez va bueno y nos negociaremos. Disculpe. Pedro, tienes hora. Mi reloj se ha muerto. ¿Quién se ha muerto? El reloj. Sí, perdona. Perdón. Son las doce del mediodía y el doctor no ha aparecido aún. Esto me está sacando de quicio, Javier. No paro de darle vueltas. ¿Qué pasó? Tendría que haberle dejado la moto ese día. No te tortures, hermano. Nadie podía saber lo que iba a suceder. Papá ya es mayor. Y ni siquiera tú hubieras podido evitar al loco que se saltó al stop. Bien, así no le ayudas. Ya has oído el médico. Él puede estar escuchando. Y no creo que le guste escuchar que te torturas por un accidente del que tú no tienes nada que ver. Venga, voy al lavabo, ¿vale? Papá. Papá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Papá. 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 Nací vidente y veo el futuro lejano, así que puedo asegurarte que la humanidad va en un buen camino de la evolución en la conciencia humana. Voy a estar bien. Juliette, hoy finalizamos nuestra estancia en Bulgaria. Tenemos un evento y queda una meditación. Dime, ¿cómo has sentido la gente de Bulgaria? He visto caras de felicidad. La gente de Bulgaria es muy hermosa. Quizás sea por lo que comentabas acerca de su pasado espiritual. La gente me pregunta ya por tu regreso. Están impacientes por volver a verte pronto. Y aún no nos hemos ido. Jack, siempre dejas huella en los corazones de las personas que se cruzan en tu camino. Era realmente muy especial. ¿Saben? Tengo muchas ganas de ir a España. Va a ser un pilar muy importante de la espiritualidad. Estuve analizando nuestra estancia. Y aunque va a ser muy breve, va a ser muy intensa. E importante porque vamos a sembrar una semilla que no tardará a crecer. Es tan bello que puedas observar esos detalles de cada lugar y de las personas. Llevo toda una vida siendo testigo de todo lo que haces y aún me sorprendes por tu total entrega por la humanidad. Y a veces creo que no todo el mundo está preparado para entender y recibir el mensaje de compasión que intentas llevar a la gente. Pero lo bueno de ti es que no desfalleces en tu camino. No te desvías ni un ápice de tu mensaje de compasión. Y te mantienes en tu misión, pase lo que pase. La verdad es que tengo que vivir sin esos detalles. Si logramos despertar eso, las guerras, la contaminación, todo eso en el futuro no va a existir. Por eso es importante ahora para mí dar lo mejor en todo el mundo, en cada momento, de forma incondicional. ... Perdona que interrompa. Es sobre España. Y está ya todo listo. He estado hablando con Encarna y la gente está muy emocionada por tu próxima visita. Así que te esperan con los abrazados abiertos Encana está algo delicada de Samu Por un problema en la espalda Pero aparte de eso, todo está fluyendo De todas formas, ahora mismo nos están esperando Así que cuando estés listo, tenemos que continuar Que la gente te necesita, ¿vale? Excelente, Antonio ¿Todo listo? Pues cuando quieras ¿Quién vio la película Más allá de la luz? ¿Qué sucede? Yo vine esta mañana Y Jack me dijo que me iba a ayudar Tuve un terrible accidente de corte hace seis años Que me dejó en esa partida y toda situación En una silla de ruedas Fíjense en mí Estoy de pie Mira, mira, sus historias Las bolsas tengo sin ayuda de nadie Aquí está Jack Disfruten de él Y hagan todas sus preguntas Y sabes, más allá de lo superficial Debes de tener en cuenta Que el compartir Es el verdadero valor de la vida Pasa, pasa ¿Ya conoces bien mi consulta? ¿Sí te de cómo estás haciendo? Mira que he estado veces en esta consulta Pero hoy me siento extraña Incómoda Mujer ¿Te preparo un café u otra infusión? Relájate Y vamos a ver dónde tengo ese informe Aquí Aquí lo tenemos A ver Ya sabes que yo siempre te he dicho las cosas tal cual Sin ocultarte nada No es fácil para mí tenerte que dar ciertas noticias Pero aún así no quiero que dramatices sobre lo que voy a contarte Cristina Por favor Dime ya lo que tengas que decirme Nuria Tienes cáncer uterino El tamaño es mayor del esperado Y la biopsia nos confirma que no es benigno Maligno Es maligno Escucha, a ver Deja que te cuente qué alternativas tenemos Hoy la ciencia ha avanzado mucho y tenemos opciones ¿Opciones? Cristina, por favor Háblame con franqueza No me des falsas esperanzas Por nuestra amistad Se sincera conmigo Soy tu amiga Y como tal te hablaré Pero también soy tu doctora Y debo decirte Que el tratamiento más adecuado en tu caso es una histerectomía Una cirugía que estirpa el útero A veces la intervención también extrae los ovarios y las trompas de falopio Otros tratamientos también incluyen La terapia hormonal, radioterapia y quimioterapia Ay amiga Albergaba en el fondo la esperanza de que no me dieras esta noticia ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Sinceramente Gloria Por Dios No tires la toalla El tamaño es un factor en contra Pero aún así la intervención no está desaconsejada Y siempre podemos combinar la radioterapia y la quimioterapia Por desgracia he visto en mi consulta muchos más casos similares al tuyo Gloria Tienes que luchar Ser fuerte Siempre hay esperanzas Cristina Esto es un palo Un palo muy grande Muchas cosas se me vienen a la mente en este momento Sabía que lo que me pasaba no era nada bueno Muchas cosas me vienen a la mente en este momento Pero no soy capaz de procesarlas No sé qué decir Qué hacer A dónde ir Hagamos algo, sí Está bien Disponlo todo Haremos lo que creas oportuno Lo que tú digas Pero ahora Mejor me voy, sí Necesito irme Hablamos luego Te llamo y hablamos luego Llámame, amiga Hablamos luego, sí No tienes que pasar por esto sola Sabes perfectamente que puedes contar conmigo para lo que necesites No te voy a fallar Cristina Eres una buena amiga Te aprecio mucho y lo sabes Hablamos luego, sí Cuídate Desde pequeño tengo contacto con seres de luz Y ellos me guiaron durante la meditación Hasta el día de hoy Sigo meditando Tratando De entender el mundo ¿Pueden? Adelante Estamos esperando Hola doctor Bien, todo está estable Me gustaría hablar con ustedes Me acompañan fuera de la habitación Por favor Bien No me voy a ir con rodeos Las heridas de su padre están bajo control Así como sus constantes vitales Todo lo que teníamos que hacer por él Ya lo hicimos En estos momentos Su padre se encuentra en un estado De coma profundo Del que no somos capaces de sacarlo Entendemos que fruto del shock Y de la gravedad de las heridas Pero y no hay forma de sacarlo del coma No hay nada que se pueda hacer A eso viva Nosotros hemos hecho Todo lo que podíamos Ahora lo único que cabe Es esperar que en algún momento Él regrese del coma ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un día? ¿Una semana? Mire, no podemos precisar con exactitud Pero hay casos En los que la espera puede ser mucho mayor Incluso hay casos En los que el coma llega a ser irreversible Su padre sufrió un traumatismo craneoencefálico grave No hay hematoma Ni hemos detectado anomalías en la zona Pero no quiero darles falsas esperanzas Casos como el de su padre En muchas ocasiones Presentan complicaciones en las horas posteriores Que pueden desestabilizar la situación ¿Qué está insinuando? ¿Es posible que no regrese del coma? ¿Que no vuelva con nosotros? ¿Es eso? Prefiero que estén preparados para lo peor Han sido muchas las complicaciones en este caso Y deben estar preparados para lo peor Vamos a garantizar sus constantes vitales Monitorizando su evolución ¿Y eso es todo? ¿No hay ningún tratamiento alternativo? Sintillanamente Siento ser portador de malas noticias Aunque Hay algo que pueden hacer por él Háblenle Estén con él Se sabe de casos en los que el contacto La presencia y la conversación Estimula sus neuronas Y puede ayudar a traerlo de vuelta Si no tienen más preguntas Doctor, le requieren la habitación 304 Es urgente Tengo más pacientes que atender Si me disculpan ¿Existe la iluminación? ¿Existe la iluminación? dentro de la profundidad de la conciencia. Esa es la verdadera iluminación. Sin embargo, si encuentras el amor, esa será la iluminación de tu vida. Quiero agradecer al comité y, sobre todo, a los voluntarios por la organización de este evento. Lo que hacemos es algo muy nuevo y lo que estamos consiguiendo con estos encuentros no es otra cosa que abrir caminos a través del aprendizaje. Yo trato de que ustedes buscan soluciones a cada experiencia que se les presenta. Todo con un plan para el futuro. Es muy importante tener presente que la reflexión es muy importante al momento de tomar decisiones. Y la mejor respuesta se consigue siempre con la reflexión. ya que si existe un problema es bien seguro que existe una solución. Jax, ¿de qué sirve la meditación? La meditación en sí es siempre una introspección. Yo no pido a los voluntarios de meditar. Yo pido que ayuden a los demás. Porque es esto lo que va a despertar la nueva conciencia. ¿Y qué es la nueva conciencia? Ahora te puede decir que debemos enfocarnos en los hechos y la meditación. ¿Podrías hablar de las almas gemelas? ¿Existen realmente? Claro por supuesto que sí existen. ¿Pero cómo se reconocen en la vida? En ocasiones se reconocen y se encuentran en otras ocasiones. Puede ser que estén los dos en la tierra pero no se encuentran. Pero aparte de los grupos de almas que vienen y se ponen de acuerdo ¿es posible que dos personas que han sido pareja se reencuentren en la próxima vida? Sí las almas gemelas pueden coincidir en otras vidas pero no siempre se van a reconocer en la próxima. ¡Qué romántico! Sí así es y es más en el paraíso se considera que una persona es realmente exitosa cuando esta alma ama a su familia a su familia a los demás ¿sabes? ¿sabes que cuando amas de verdad a otros con el corazón entonces te ganas el derecho en la próxima vida de decidir cuándo y cómo reencarnar porque de hecho esto es la auténtica misión y cuando esto se produce puede suceder que las almas gemelas hagan juntos el camino es más en el paraíso ciertos seres digamos con una conciencia más elevada saben que cuando una persona logra a despertar a otra alma esta tarde o temprano regresará el favor y así empezará un nuevo camino disculpe ¿está ocupado? no por favor siéntate parece estar muy angustiado ¿se encuentra bien? ¿puedo ayudarlo? ¿se encuentra bien? perdona sí sí bueno no 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 nos han dado buenas noticias mi padre mire ya me me he entrometida pero algo en mi interior me decía que debía compartir algo con usted verá me parecería un disparate lo que le voy a decir pero algo en mi interior me decía que usted necesitaba un poco de luz y que eso debía ayudarlo agradezco muchísimo su ayuda pero mi situación bueno la de mi padre es muy crítica hace unos días entró en un coma profundo ha causado un accidente con mi moto los médicos nos han dicho que no podemos hacer nada más la impotencia que está sintiendo la familia estos días creo que usted no puede ayudarme sin ánimo de ofender y en ocasiones la ayuda es espiritual compartir y hablar las cosas nos permite ver las cosas con más claridad y por qué no a veces un enfoque distinto puede ser la alternativa a las situaciones que nos rodean estoy un poco confundido ¿es usted psicóloga o psiquiatra? no mire le voy a dejar un folleto que quiero que se lo mire con detenimiento está a punto de llegar a Barcelona René May él nos ayuda en muchos sentidos su meditación sus consejos su espiritualidad es un bálsamo y una guía él ayuda a mucha gente y usted no tiene nada que perder hable con él explíquele lo que le pasa comparta su sufrimiento estoy tremendamente convencida de lo que le estoy diciendo créame se lo digo por experiencia primero hay que sanar el corazón y despejar la mente para poder ver las cosas con más claridad ahora no le quiero molestar más me voy le dejo disculpe pero me ha dado dos en lugar de uno no se preocupe para usted yo tengo más adiós y despejar la mente sin y despejar la mente Oye, Javier, voy a ir a comer algo por ahí. ¿Te traigo algo? No, no. Yo me iré a comer a casa con María y los niños. Ya me espero aquí a que vuelvas. ¿Vale? Disculpe. ¿Tiene algún lugar disponible? Vale. Ahora mismo no. Si quiere, ¿le puedo poner algo aquí en la barra? Vale, está bien. Un bocadillo de jamón estará bien. Vale. Disculpe. ¿Me puede poner un bocadillo de tortilla y una botella de agua? Más allá. Gracias. Señora, está bien. ¿Te ocurre algo? ¿Perdone? Gracias por el interés, pero hoy no es mi mejor día. En realidad no creo que tenga mejores días a hoy. No me hagas caso. Parece que hoy han sorteado todas las desgracias. Y a nosotros nos ha tocado el premio gordo, ¿eh? Es curioso, pero esta mañana he conocido una persona. Y esta persona me ha dado un mensaje de esperanza e ilusión. Sí. Créame. Mi día se había tornado gris. Y es curioso. Pero algo me dice que tengo que compartir esta esperanza con usted. Perdón, pero la verdad no sé de qué está hablando. Y si me disculpa, preferiría estar sola, ¿sí? No tengo ganas de hablar con nadie. Disculpe. Me entiendo perfectamente. Más de lo que se puede llegar a imaginar. Solo le pido un momento de atención. Creo que puedo ayudarle. Hoy alguien me ha dado unos folletos. Esta mañana me han dado una noticia que me ha sentado como una jarra de agua fría. Mejor dicho, como una jarra de agua helada. Al principio me pasaba como usted. No entendía muy bien de quién estaban hablando. Pero el mensaje de esta persona me ha dado paz y sucio. Nunca sabemos quién nos puede ayudar a reconducir una situación que estamos viviendo mal. Al entrar por la puerta de la cafetería, no sabía muy bien por qué tenía este folleto en la mano. Pero al verla a usted, he reflexionado y creo que puedo ayudar. Por favor, acéptelo. Perdón, pero no creo que lo mío se solucione con un terapeuta. Yo no sé si es un terapeuta, un psicólogo o un guía espiritual. Lo que sé es que está muy bien que alguien nos escuche y nos ayude cuando estamos viviendo una mala situación. Nunca sabemos quién nos puede ayudar y en qué nos puede ayudar hasta que no sabemos exactamente qué necesitamos. Disculpe, ¿me lo pueden volver para llevar? Gracias. Gracias. De veras. No todo el mundo toma su tiempo de manera desinteresada para ayudar a otros. No me dé las gracias a mí. Son cosas del destino, señora. Eso también. Buen provecho y disculpe la intromisión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 necesitan aprender a amar a los otros y ese es el camino que están haciendo cada uno de ustedes porque eso, Eso es lo más difícil. ¿Cómo saben? Amad a su familia, a sus amigos. La vida es una experiencia que nos enseña cómo crecer. Recuerda que el bien y el mal es solo una interpretación. Sí, Cristina, ¿puedes hablar? Sí, ¿cómo te encuentras? Me dejaste salgo preocupada cuando te marchaste desde la consulta tan precipitadamente. No sé, Nuria, no quise agobiarte. ¿Qué quieres que te cuente? Se me ha caído el mundo encima. Llevo dándole vueltas a todo. De momento, seguiré tu consejo. Me sumeré a la intervención, si así la consideras, y a los tratamientos que me comentaste. Pero ayer, cuando salí de tu consulta, pasé por la cafetería de siempre a tomarme algo. Iba como zombi. No tenía ganas de cocinar en casa. En realidad, no tenía ganas de ir a casa. Ni de ver, ni de hablar con nadie. No, Nuria, eso es absolutamente normal. Es una reacción cuando recibes una noticia de este tipo. Lo que debes de hacer... Perdona que te interrumpa, deja que te cuente, ¿sí? Ayer, mientras estaba ahí, sentada, esperando que me sirvieran, entró un chico y, tras un rato, me abordó porque me vio muy triste. Al principio, pensé que se trataba de un tarado. No tenía ganas de hablar con nadie. Y así se lo hice saber. Pero al final, llamó mi atención. No entendía muy bien de qué me hablaba, pero me entregó un folleto. De un grupo de gente que yo creía que hacía terapia o algo así. Total que, al final, me fui para la dirección que ponía en el folleto porque me pillaba de paso. ¿Terapia? Mira, bueno, a veces es bueno hablar con grupos de apoyo. Es bueno compartir tus inquietudes con gente que pasa por tu misma situación. Pues ahí está. Que no es un grupo de apoyo. Es un grupo de personas, de voluntarios, se denominan ellos. Que practican una técnica de medicación para ayudar a la gente. Pero ayudar, amiga, que si yo te cuento lo que escuché allí, me tacharías de loca. A ver, Nuria, me estás preocupando. ¿Dónde has ido? Mira, te quería pedir un favor, ¿sí? En consideración de la amistad que tenemos. Mañana hay una sesión de meditación de este grupo junto a un gran humanista francés que llega justamente mañana a España. Yo quería pedirte que me acompañaras, ¿sí? No quisiera ir sola. Y tu opinión, pues, un poco más científica, me garantiza un criterio más imparcial, ¿sí? Ay, chica, qué mal suena esto. Pero, por supuesto, puedes contar conmigo para lo que necesites. Y este es mi hermano. Dime dónde quedamos y a la hora. Ahora arreglo la agenda y que tampoco tenía muchas visitas. Y nos vemos. Gracias, gracias, amiga. Sabía que podía contar contigo. Entonces, pues nada, te paso buscando mañana por tu consulta sobre las 3 y 30 de la tarde, ¿sí? No tienes que darme las gracias. Pásate un cuarto de hora antes y tomamos un café antes. ¿Vale? Un besito. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes ponerle la tarde libre? Sí, por la tarde. Empieza a las 4 cuando se ha querido acabar. Gracias. ¿Y tú te puedes quedar con papá mañana por la tarde? Sí, estoy ahora en el hospital. He hablado con la enfermera, pero no tenemos ninguna novedad. No te preocupes, me mantendré informado. Un abrazo grande, hermano. Un abrazo grande, hermano. Gracias por ver el video 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 Francisco no sabe, no puedo descansar, no puedo dormir, no puedo hacer nada Y no hay nada que me le quite el dolor Pero se me están poniendo la piel de gallina Es que no tengo dolor Es que no me duele Bueno amigos, creo que es hora de prepararnos Y de relajarnos cinco minutos Que nos queda un día muy intenso por delante Gracias Hola, buenos días Tengo que cambiar las sabanas de su padre Tendría que salir, por favor Sí, claro, no se preocupe Ya me voy Por cierto Esta tarde no vendré yo Vendrá mi hermano Ok Adiós, buenos días Adiós, buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por toda la logística Y todas las gestiones que has hecho ¿Qué tal va todo? Bueno, bien Aquí, salvando el mundo Ya sabe Alguien tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Claro Pero bueno, ya sabes que me encanta Trabajar en buenas causas Pues Miguel, la verdad que está todo perfecto Simplemente te doy las gracias de nuevo Por tu trabajo Por tu dedicación al proyecto Y nos vemos esta tarde Nos vemos esta tarde Muchas gracias a vosotros también Y en un ratito nos vemos Muy bien, hasta luego Venga Antonio Bueno, seguimos por aquí Sinceramente Nuria Lo que me has contado no va conmigo Sabes perfectamente que por mi profesión No creo en terapias alternativas Yo si no lo veo Lo puedo tocar Y lo puedo verificar No me lo creo Pues precisamente por eso Te he pedido que me acompañes Sabes muy bien lo intuitiva que soy Y que mis sensaciones nunca me han fallado Sé muy bien que tengo que ir a esta conferencia Y que tú tienes que acompañarme Cristina, por favor, confía en mí Mira, por ti sabes que haría cualquier cosa Pero sabes tan bien como yo Que hay cosas que tienen su límite Y esta sería una de ellas No me pidas que renuncie a mi vida Ni a mi filosofía Ni a mi forma de entender la vida Nuria, por ahí no paso Cristina, por favor, confía en mí Venga, mira Terminamos este café y vamos saliendo, ¿sí? Que la conferencia está por empezar Y no me la quiero perder No te vas a perder nada Cristina, por favor ¿Me vas a hacer enfadar? Vamos Terminamos esto y nos vamos Me vas a hacer arrepentir de haberte dicho nada Hola Gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Quisiera haceros llegar mi más profundo agradecimiento por estar aquí, hoy y ahora, en esta misma sala. También quisiera hacer un reconocimiento y dar un agradecimiento especial a los colaboradores y a los voluntarios que una vez más, sin su desinteresada colaboración, no habría sido posible este evento. Muchas gracias. Y sin más, démosle la bienvenida a Jack. Gracias. 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 ¿Ahora terminamos? Recuerden, lo que es verdadero es simple. No se complican demasiado. Ustedes, cada uno de ustedes y el mensaje que lleven son la fundación. Y sobre todo, sus acciones. A los voluntarios, comentarles que se enfocan en compartir. Los instructores que cuiden a las personas en su evolución. Aplicando las herramientas que les entregamos. Dios, esto es lo que va a despertar la conciencia en su interior. Y va a crear un cambio en la humanidad. Eso es lo que realmente importa. De veras. Bien, como dice Jack, es como realmente funciona. Los caminos son ustedes y los voluntarios son un ejemplo. Por favor, amense y ayuden con el corazón. Y por favor, no olviden la frase, tenemos que aprender a ayudar para aprender a amar. Esa es la clave de la compasión. Muchas gracias y espero verlos pronto. Disculpenme, esta es mi madre. Tiene Parkinson. Hace 17 años que está en terrible enfermedad degenerativa, la tiene así. Sufre muchísimo y nosotros con ello deberla así. Por favor, por favor, se lo pido, ayúdela. Va a estar mejor. Va a estar mucho mejor, señora. Mi nombre es Nuria. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy con usted. Al principio creía que se trataba solo de una casualidad la que me había traído hasta aquí. Pero ahora me doy cuenta que realmente era mi destino. No existe casualidad, sino causalidad, mi buena amiga. Tiene un tumor muy grande. Es un tumor maligno. Y es muy grande. Sí, Jack. Mide 16 centímetros. Es enorme. Y me tienen que intervenir. Esta noche el tumor sufrirá una transformación. Mañana despertarás con un cambio en tu interior. Si buscas una respuesta al amor, la encontrarás en la búsqueda del otro. ¿Escuchaste lo que dijo? A ver, sí, lo escuché. Y sí quiero entender lo que dijo. Simplemente, es absolutamente imposible. Nuria, un tumor. No desapareces y más de la noche a la mañana, Nuria... Es lo que dijo. Bien. Es muy sencillo. Pásate una mañana por mi consulta y examinaremos ese tumor con una ecografía. Y te diré si ha cambiado de tamaño. Pero, amiga, no te hagas ilusiones. Sé bien de lo que te hablo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te preocupes tanto? La verdad es que... No sé muy bien qué hago aquí. ¿Estás aquí por tu padre? Sí. Estoy aquí por mi padre. Perdón. El evento ya terminó. Jack necesita descansar. Por favor. Necesito que me ayudes. Mi padre... entró en un coma profundo hace unos días. Está en el hospital. Al otro lado de la ciudad. Los médicos... han dicho que no... no pueden hacer nada más. Pero hay algo en ti que... que me dice que puedes ayudarme. Por favor. Ayuda a mi padre. Claro que sí. Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro. Pedro. Dale tu dirección a Juliet. Esta noche... iremos por el hospital. No sufres tanto. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Maestro, ya perdone. Yo también le quiero conocer. Me llamo Alma. Y soy tera, pregunta de Barcelona. No te preocupes. Todo va a estar bien. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 señor. La puerta estaba abierta y me atreví a pasar, pues vi luz en el interior. ¿Y qué busca aquí? Mi hijo está a punto de llegar y no le gustará encontrar aquí a un desconocido. No te preocupes por tu hijo. Lo conozco. Es un gran chico, pero está muy preocupado por ti. ¿Ves esta pluma? Claro, por supuesto que veo esta pluma. ¿Ves lo flexible que es esta pluma? Por supuesto que es flexible, aunque evidentemente las plumas no son flexibles por naturaleza. Pues esta pluma no es real. Estás viviendo en un mundo que no es real como esta pluma. Esta es la visión que proyecte tu mente. Esta habitación, esta pluma, son sólo en tu mente. Sólo son reales en tu mente. Y ahora, mira bien esta pluma de nuevo. Papá, papá, soy yo, Pedro. ¿Qué estás buscando? ¿Qué eres? ¿Qué pluma? ¿Una pluma? Hace un momento tenía una pluma delante mío. Así es. El ser humano siempre se limita a lo que cree. Esta es la pluma ¿Qué buscas? Sí. Esta es la pluma. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Sí? ¿Cristina? ¿Puedes hablar? Mira, no sé si será su gestión o lo que tú digas, pero esta mañana me siento más ligera. Es como si la pesadez que tenía en mi barriga ya no estuviera. ¿Podemos quedar esta mañana? Estoy francamente muy nerviosa. Que sí, que sí. No me hago ningún tipo de ilusión, pero... ¿Me puedes examinar, por favor? ¿Un café? Sí, pero ¿podría ser luego? Quiero que me visites primero, por favor. ¿Cuándo podemos quedar? Sí, ¿a primera hora? Está bien. Me visto y me voy directamente a tu consulta. Adiós. Ya puedes bajar de la blusa, Nuria. ¿Y qué pasó? ¿Alguna novedad? Nuria, pasa a mi mesa, por favor. ¿Pero has reducido de tamaño el tumor? ¿Reducir el tamaño? Mira, no sé cómo explicarte esto. No sé cómo procesar lo que acabo de ver. Mejor dicho, lo que no veo. Nuria, el tumor ha desaparecido. ¿Qué dices? No hay tumor. El tumor ha desaparecido por completo. No es posible. No hay nada. 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 Es como si jamás hubieras estado. No hay nada. Es absurdo que me tengo ast könnten. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! Lo que acabas de ver en esta película, todos lo pueden lograr si aceptamos y amamos a los otros como son. Un día no habrá guerras ni contaminación en este planeta. ¡No se matarán animales! Esa es la verdadera evolución de la conciencia humana. ¡Suscríbete al canal! ¡Cierra los ojos! ¡Piensa en tu deseo! ¡Tu petición ahora está dentro de mi meditación profunda! ¡Suscríbete al canal! 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 Y recuerda, sigue el camino. 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 Y recuerda, sigue el camino.